En este video vamos a tratar de resumir muy brevemente porque el tema que vamos a tratar es demasiado amplio y es que vamos a tratar de resumir la historia de la era de Pisces en occidente porque es que la era de Pisces es una tarea evolutiva que le correspondió a la humanidad en los últimos 2000 años pero que tuvo especial relevancia en los países occidentales sobre todo los que están regidos por la religión cristiana. Antes de empezar vamos a poner un poco en contexto este tema. Resulta que la ley de la evolución y la ley del movimiento son una de las siete grandes leyes de la naturaleza los famosos siete grandes principios de la metafísica que explican simplemente que todo en el universo y en la naturaleza se mueve, todo evoluciona, todo viene desde y va hacia. Y en términos que son eras, en términos de ciclos, en términos de ciclos evolutivos que son circulares los hay desde el más pequeño que dura minutos y segundos hasta los inmensamente grandes que duran miles y miles de años. La naturaleza pues evoluciona y cambia constantemente. El proyecto humano por supuesto no es una excepción. Los grandes metafísicos y los teósofos nos dicen que el proyecto humano tiene siete grandes etapas cada una de millones de años y que estamos más o menos en la mitad del proceso evolutivo. O sea, el proyecto humano tiene un poquitico más de la mitad, o sea que vamos por la tercera etapa y media. La primera etapa fue espiritual, mental, la segunda fue astral, la tercera ya tocó el espíritu, ya tocó la materia. En la cuarta ya el hombre aparece más o menos como somos en este momento y estamos prestos a evolucionar de regreso hacia el espíritu. El espíritu pues baja hacia la materia y vuelve, sube hacia sí mismo en un periodo de siete grandísimas etapas. Todos estos ciclos y todas estas eras pueden ser calculadas matemáticamente y todo eso está expresado en los libros sobre cosmología y cosmogénesis, sobre todo en la filosofía hindú. La señora Elena Blavatsky tiene un libro muy interesante que se llama, ya mencionamos, que es la cosmogénesis, donde explica detalle a detalle cada una de estas siete etapas del universo y también tiene otro que es la antropogénesis, donde estudia las siete etapas evolutivas del proyecto humano. Bueno, pues dentro de esas grandes etapas evolutivas hay un tipo de etapas muy famosas, muy importantes, que son las que se refieren a los signos del zodíaco. Cada ser humano está regido supuestamente por un planeta y donde recibe determinadas radiaciones que influyen pero no obligan en su carácter y en la evolución de su conciencia, de su cuerpo, de sus emociones, etc. La humanidad como un todo también pasa por ciclos zodiacales que duran aproximadamente 2.150 años cada uno. Esto es lo que se llama la precesión de los equinoccios. Por el eje central de la Tierra, este eje apunta a una determinada zona del universo donde le entran determinadas radiaciones que producen determinados fenómenos evolutivos en el proyecto humano. Bueno, en la actualidad la humanidad está saliendo de la etapa de Pisces y está entrando en la era de Acuario. O sea, las eras, aunque terminan cronológicamente en unas fechas más o menos exactas, cerca del año 2000 terminó Pisces y se supone que empezaba Acuario, pero en realidad las eras se mezclan. O sea, 300 años antes de que terminara Acuario, por allá en 1700, se empezaron a ver en el proyecto humano signos de lo que sucedería en Acuario. Y durante 300 años más, después del año 2000, todavía estaremos viendo algunos países y algunas personas que estarían reaccionando y evolucionando con las radiaciones de Pisces. Así que estas eras se entremezclan y hay que saberlas analizar. Aquí vamos a hablar brevemente qué fue pues lo que pasó en estos dos últimos 2000 años en la civilización occidental. Tenemos pues que entre estas etapas, la era de Pisces es una era acuática. Como todo el mundo sabe, hay cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de esos cuatro elementos tiene tres signos zodiacales. Los tres signos zodiacales de agua son Scorpio, Cáncer y Pisces, que es el que equilibra las fuerzas del positivo y negativo de Scorpio y Cáncer, de tal manera que la conciencia pueda pasar a una nueva etapa evolutiva más elevada, que es una etapa mental, que es la etapa de la era mental de Acuario. Así que acabamos de terminar una etapa muy importante en la que los seres humanos tuvimos un proceso de purificación de nuestra conciencia. Resulta que el paso de la conciencia, por esos dos signos zodiacales, la gente comete errores, comete pecados, acumula remordimientos, la conciencia se llena de lo que se llama el polvo del camino. Bueno, Cristo vino precisamente a explicarnos la ley del perdón, mediante el cual los hombres nos liberamos de todos los remordimientos y de los complejos de culpa del pasado. Estamos, pues, limpiando nuestra conciencia, saliendo del agua, de las lágrimas, para entrar en una era mental mucho más inteligente, si se quiere así, mucho más evolucionada, que es la era de Acuarios. Hay un símbolo muy importante que emplea la religión cristiana y que está en la Biblia, que es la historia de Jonás. Este caballero andaba por una playa, se lo tragó un pez enorme y durante tres días estuvo confinado dentro del estómago de este pez. Esto parece muy infantil, pues, es una metáfora, pues, un poquito ingenua, pero esos tres días que Jonás pasó dentro del agua y dentro de la ballena simbolizan los tres signos de las eras de Pisces, Scorpio y Cáncer. Así, pues, todo al público en general se le explicaba el significado de esta etapa evolutiva mediante símbolos y mediante las explicaciones exotéricas que ya vamos a ver un poco al respecto. Entonces empezó, como dijimos, hace dos mil años, la era de Pisces que estaba regida por Júpiter y que la explicó ese avatar sin par que es Jesucristo con una dulzura y con una inteligencia y con una grandiosidad como pocos en la historia. Júpiter es el planeta que le da esperanza a la humanidad, que lo lleva a pensar en cosas más grandes y a elevarse por encima de las aguas, por encima de los mundos acuáticos y elevarse los mundos del aire. Así que Pisces regula las emociones, equilibra Cáncer y Escorpión y pasamos, pues, a Acuario. Este símbolo de los peces es muy disiente de los peces y de los pies. Los peces que están invertidos uno al otro como dos agujas magnetizadas que están en los polos opuestos, quieren decir que en el signo de Pisces la persona está un poquito no mareada, sino que se está moviendo como pez en el agua en el mundo de las emociones, que no tiene independencia emocional. Es una persona que se la pasa llorando, que se la pasa sufriendo, que se la pasa impresionada por el mundo acuático de los sufrimientos propios y de los sufrimientos ajéneos. Es, pues, una época un poquito oscura donde deberíamos ya estar saliendo si es que en realidad nos auto-perdonamos y pedimos perdón por nuestros pecados, por esa grandiosa ley del perdón de los pecados que fue la que trajo Cristo a la humanidad. Era una era, pues, muy lacrimosa, muy acuática y por eso Cristo lavó, hizo esa gran ceremonia que es una de las principales de la historia de Pisces y es que fue el lavatorio de los pies. Cuando Cristo le lavó los pies a sus apóstoles estaba simbolizando con ello que estaba lavando era la conciencia de toda la humanidad y por eso es tan hermoso ese simbolismo cristiano del lavatorio de los pies para purificar el cuerpo emocional y para perdonar, como ya dijimos, los pecados. Cristo, ¿qué fue lo que realmente enseñó Cristo? Se pregunta mucha gente. Lo que nos enseñaron a todos y lo que les enseñan a todos los niños en la preparatoria es que somos unos pecadores, que nos tenemos que arrepentir, que nos tenemos que portar bien porque si no, nos vamos a ir para el fuego eterno del demonio y que la humanidad al fin de esta vida después se va a reencarnar para un juicio final donde o nos salvamos o nos condenamos para toda la vida. Esta fue una versión exotérica de la iglesia que tocaba enseñarle a la gente de esa época porque ya nos tenemos que situar históricamente en que en esa época no había la escolaridad de ahora, la gente no sabía ni leer ni escribir, era gente muy sencilla y había que explicar estas etapas evolutivas con parábolas y en forma muy sencilla. Pero Cristo tenía un grupo de iniciados, Cristo era una persona absolutamente sabia, omnisciente y le enseñó a un grupo de elegidos entre los apóstoles y entre los filósofos y los iniciados de aquella época muchos conceptos metafísicos y religiosos avanzados y eso es lo que está apareciendo ya en la época de Acuario en la que no solamente nos vamos a dedicar a la etapa evolutiva del remordimiento y de la ley del perdón a la etapa acuática sino también a la etapa metafísica del conocimiento que enseñó Cristo en esa época. Así que este es más o menos un resumen del comienzo de la época de Pisces pero tenemos que analizar también un poco el momento histórico en que se dio el nacimiento de Pisces. Resulta que Cristo era un judío que le enseñaba a los judíos y él dijo claramente no vengo a cambiar la ley sino a mejorarla. Como es bien sabido por todo el mundo los judíos creen en la reencarnación creen que el hombre evoluciona su conciencia evoluciona físicamente de muchas maneras y tienen muchos libros sagrados como la Biblia que en realidad es un resumen es un tratado de filosofía que tomaron todos los sacerdotes los dirigentes y los intelectuales judíos de otras culturas mucho más antiguas que la de Israel sobre todo de los egipcios de los caldeos etcétera, etcétera. Ellos pues creían en la reencarnación y Cristo explicó todo esto que en forma muy, muy, muy clara. Así que el problema político histórico y geográfico de aquella época es que los romanos como todo el mundo sabe invadieron en el año 70 de nuestra era a Israel Israel se rebeló Israel, Jerusalén fue destruida vino la famosa diáspora y desapareció prácticamente el país de los judíos. En estas épocas el imperio romano estaba ya en decadencia era una cultura que estaba siendo agredida por otras culturas y estaba siendo invadida así que estaba perdiendo su predominio imperial sobre el Mediterráneo. En el año 312 más o menos de nuestra era vemos que Constantino que fue el emperador que adoptó la religión cristiana como religión oficial del imperio debido a unos fenómenos paranormales que le sucedieron en esas épocas de guerra adoptó todo pues lo que pudo adoptar de todos los símbolos y de todos los conocimientos cristianos de Israel en el año 312. Eso coincide digamos si es que se puede decir con el fin de una ciudad que se llamaba Alejandría que tenía la biblioteca más grande y que reunía los mayores conocimientos científicos y filosóficos de esa época. Unos años más tarde más o menos unos 100 años más tarde esta biblioteca fue incendiada por última vez porque tiene una historia muy dramática esa historia de la biblioteca Alejandría dura aproximadamente 600 años pero terminó prácticamente en el año 400 de nuestra era fue incendiada y entonces todo occidente toda la humanidad prácticamente entró en una era de oscuridad en una era no digamos de brutalidad pero si en una falta de conocimiento en falta de conocimientos científicos donde Occidente regresó prácticamente a la edad de piedra era pues unas culturas agrícolas demasiado atrasadas con problemas de todo tipo y desde el año 1000 del año 400 hasta el año 1400 aproximadamente o sea hasta el siglo XV Europa se revolcaba en el barro como dicen algunos historiadores en una forma muy dura y muy cruel porque eran sociedades agrícolas manejadas por señores terratenientes que tenían unas finquitas del tamaño de un país de hoy en día y que trataban a los campesinos en una forma y los explotaban en una forma aterradora fue algo así como pagar el karma de la humanidad fue el mea culpa mea culpa mea culpa una era acuática atrasada y muy oscura pero como no hay mal que dure 100 años podemos dar un salto ya al siglo XV resulta que en el siglo XV la familia de los Medici y algunos otros dirigentes e intelectuales de toda Europa empezaron a reaccionar empezaron a traducir algunos de los libros que se habían perdido en la quema de la biblioteca de Alejandría y que se conservaban en algunos palacios o en algunos sitios religiosos por toda Europa después que Cosme de Medici mandó a traducir que era el banquero más rico de Italia mandó a traducir ni más ni menos que todos los libros de Platón fundó una escuela que se llama la escuela del renacimiento una escuela filosófica que 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 regó por toda Italia todos los dirigentes italianos lo que se llama el neoplatonismo sería nos tomaría pues durante horas hablar de lo que es el neoplatonismo pero resumiendo es la síntesis de todas las filosofías de la antigüedad tanto egipcias como hindúes que se habían conocimientos acumulados en la biblioteca de Alejandría como ya mencionamos así que el renacimiento no solamente fue un renacimiento de que hicieron muchos palacios y pintaban bellezas algunos pintores como Leonardo etcétera etcétera sí un renacimiento artístico un renacimiento matemático y de ingeniería etcétera etcétera pero sobre todo fue un renacimiento filosófico del neoplatonismo que viene a ser la la clave que describe la evolución intelectual y espiritual de Occidente el neoplatonismo pues hay que tenerle mucho cuidado porque fue prácticamente los italianos prendieron el foquito de nuevo y Occidente salió de esa era de oscuridad así que hay que tener mucho cuidado con la familia Medici porque todo esto después se regó por Alemania con Lutero luego la Biblia fue traducida a muchísimos idiomas en Inglaterra etcétera etcétera desgraciadamente el renacimiento español en el siglo XV llegó muy tardíamente llegó muy escaso la iglesia católica pues desgraciadamente en aquellas épocas no logró adoptar el neoplatonismo en todas sus formas y lo que llegó a América fue la parte más oscura de la edad media de los españoles pero de todas maneras Europa dio un salto en el siglo XV y XVI en materia de iluminación perdón como vemos en en algunos de los cuadros que aparecen que han aparecido en el monitor y que son cuadros que pertenecen a la colección de arte metafísico de la sociedad teosófica de Medellín Colombia vemos vemos un chart que nos presenta un poco los avances que se presentaron en la humanidad ya en el siglo XVII XVIII XIX y XX así que ahí vemos que en el 1700 ya empezó a a a a dar señales de vida la era de acuario y empezó prácticamente a morir entre comillas la era de de Pisces vemos pues que en el siglo XVIII ya se se hizo uno de los aportes más grandes de la cultura de la época de Pisces que fue la música sinfónica la música sinfónica se inició en todos los países europeos por allá en el 600 y en 1700 ya se tenía las estructuras básicas de ese bellísimo aporte que es la música sinfónica que fue el mayor aporte cultural de la época de Pisces pero no todo era positivo pues se empezaron a construir ya algunas máquinas de vapor en Inglaterra y el carbón empezó a ya a hacer desastres en el medio ambiente luego pasamos al siglo XIX y vemos en el chart que aparece en 1888 este siglo fue muy importante porque allí se dio el nacimiento de la mayoría de los inventos que después iban a cambiar la historia de la humanidad empezó pues el nacimiento del teléfono de la radio del transporte y como parte negativa la contaminación con el petróleo uno de los grandes cambios que trae la era de de acuario es que aumenta la comunicación vuelve la tierra una aldea global y por último pasamos al siglo XX donde ya se da la energía atómica donde ya vemos que hay una era espacial vemos el computador vemos el celular etcétera etcétera y toda esa gran cantidad de inventos que trajo y de revoluciones y cambios físicos geográficos morales de guerra etcétera etcétera en el siglo XX allí pues se supone que terminó la época de Pisces pero es que no ha terminado del todo porque dentro de 300 años como ya dijimos todavía se verán problemas emocionales en la humanidad porque hasta que termine completamente la era de Pisces y lo que nos espera es una gran revolución de la una revolución científica metafísica y el control de la humanidad en la época de Acuario pero ese es otro cuento que veremos en el próximo capítulo muchas gracias de Acuario de Acuario de Acuario